Vamos a analizar ahora qué significa este triunfo de Donald Trump para la Argentina y sobre todo esta expectativa que tiene el presidente Javier Millet y lo tengo en línea el politólogo Juan Negri que dirige carreras de ciencia política y estudios internacionales en distintas casas de estudio. Negri, José Calero, lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, José? Buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. ¿Le parece que es para tanto, para tanta expectativa el triunfo de Trump? ¿Puede favorecer a la Argentina? No, no creo que sea para tanto. Creo que el gobierno de Millet sobreestima ese vínculo y sobreestima el efecto que va a tener. Pueden ser buenas noticias para la Argentina, sin dudas, pero el gobierno habla bombos y platillos, los presidentes favoritos, etcétera. Bueno, primero no sabemos si son ciertas, pero la verdad es que Argentina no es tan relevante geopolíticamente hablando hoy, así que yo creo que eso, creo que no es para tanto. Todo indica que Trump, incluso por los funcionarios que ya están nombrando, en especial uno que va a manejar el comercio internacional, todo indica que Trump va a tener una política arancelaria bastante dura, sobre todo con China, donde parece, prevé aplicar aranceles altos al ingreso de productos chinos a Estados Unidos, y una política más proteccionista en general. ¿Es su impresión también? Definitivamente, y además él lo ha dicho. Él hace poco dijo así como la palabra que más me gusta del idioma inglés es aranceles, tarifas. Él lo ha marcado muy claramente en la campaña, lo vimos durante su primer mandato, así que definitivamente deberíamos esperar un presidente Trump más proteccionista. Y esto, por supuesto, tiene implicancias para la Argentina. A la Argentina, un mercado, el cierre de un mercado mediante tarifas como el de Estados Unidos no es una buena noticia. De hecho, en general, sobre el gobierno de Macri, sobre la relación entre el gobierno de Macri y el gobierno de Trump, se suele enfatizar el famoso préstamo del fondo de los 45 mil millones, pero mucha gente se olvida de que durante ese mandato también Estados Unidos le puso un arancel prohibitivo al biocombustible argentino, que para Argentina fue una muy mala noticia. Y también Trump y Macri tenían amigos y jugaban al golf, y habían sido socios y ese tipo de cosas. Entonces, creo que hay que mirar el vínculo con Estados Unidos un poco más matizadamente. No, no alcanza con que tengan buena onda Millet y Trump. Este fin de semana llega el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Dicen que viene con algunos reclamos. Va a ser recibido, por supuesto, por Javier Millet. ¿Cómo visualiza lo que viene en relación con Europa? Bueno, en principio, Europa es una de las regiones del mundo a las que el gobierno de Millet presta atención. Es decir, comparado con el gobierno peronista, el gobierno de Millet busca socios y aliados en las regiones tradicionales. Estados Unidos, obviamente, es prioridad, pero también Europa. Y así que yo digo, no es tan visible, me parece que es un vínculo que no es tan visible el que va a tener con Estados Unidos, pero en general con Europa yo creo que va a haber un buen vínculo. Millet le gustaría avanzar en el acuerdo Unión Europea-Mercosur, por ejemplo, que, bueno, tiene varios obstáculos, pero a Millet lo ha manifestado varias veces, avanzaría en esa dirección. Hoy Millet también dijo que está interesado en ir hacia un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Eso qué probabilidades podría tener, teniendo en cuenta justamente el Mercosur? Yo creo que es una manifestación de deseos. Hoy el Mercosur aparece como un obstáculo para ese tipo de acuerdos bilaterales. Por supuesto, uno puede imaginar que en algún momento el Mercosur, si sigue en esta etapa tan estática donde hace tiempo que no hay avances, uno podría imaginar que el Mercosur empieza a permitir algunas excepciones puntuales y le permite a sus países empezar a salirse del Mercosur. Pero hoy eso es un escenario medio lejano. Yo creo que la probabilidad de un acuerdo de libre comercio bilateral, ¿no? Argentina, Estados Unidos, o con cualquier otro país. Para el caso, hoy es algo más lejano. Y en todo caso, uno podría pensar como algo más factible que empiece a caminar la posibilidad de un acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Que también está lejos, pero lo que es cierto es que el gran actor por el lado del Mercosur es Lula. Y Lula miraría con buenos ojos ese acuerdo. Así que tal vez hay una posibilidad ahí. Ha habido un viraje de Milley respecto de China. Durante la campaña electoral la describió prácticamente en términos despectivos. Dijo que nunca... Que no le interesaba prácticamente hacer negocios con China. Sin embargo, en los últimos tiempos ese discurso tan incendiario mutó en algo mucho más reflexivo a tal punto que parece se va a reunir con el presidente chino en el marco de una cumbre que se viene. ¿Puede la Argentina pensar en China como un socio potencial más fuerte de lo que es hoy? Puede pensarlo definitivamente y ese vínculo tiene mucho para crecer. Yo creo que en parte porque China es una potencia exportadora mundial y siempre puede aumentar el volumen exportable. Y a la vez, si sabemos aprovecharlo, creo que Argentina también puede aprovechar un poco los mercados chinos. Definitivamente es un mercado que puede crecer. Y es cierto, como señalás, que Milley ha virado hacia el pragmatismo en relación a China, que también debe tener que ver con algunas cuestiones estructurales. Es posible que se haya dado cuenta de la cuestión del swap, por ejemplo, de todas las cosas que hoy China mantiene con la Argentina. Habrá que ver si es compatible con la agenda más pro-occidental y sobre todo más pro-Estados Unidos, que está llevando adelante Milley. Pero si el gobierno de Milley insiste con una política más exportadora y potenciando algunos mercados, sí, sin duda, el vínculo con China podría crecer más de lo que ya está, porque además es un vínculo importante para nosotros. Es decir, no es un vínculo incipiente para nada. Es decir, China es el primero o segundo socio comercial más importante de la Argentina. Y ya es prácticamente un hecho que en los próximos años China se va a convertir en la primera economía mundial, o eso está en duda todavía. Sí, o sea, no, no, yo no creo que no está en duda. Estas cosas son lentas y paulatinas. Es decir, los países no pasan de la noche a la mañana, ¿no?, a hacer las potencias hegemónicas. Los grandes cambios geopolíticos de la estructura mundial, insisto, llevan su tiempo. Estados Unidos tardó, no sé si ya era una potencia creciente a fines del siglo XIX, pero no es hasta después de la Primera Guerra Mundial, donde empieza a firmar, e incluso de la Segunda, donde empieza a firmar su liderazgo mundial. Antes estaba Gran Bretaña. Está claro que China está creciendo, está claro que hoy las dos potencias mundiales son Estados Unidos y China. En algunos temas Estados Unidos sigue sacando muchísima ventaja. Por ejemplo, en gasto militar, Estados Unidos es muchísimo mayor que la de China, muchísimo mayor que la de China. Pero está claro que hoy China está sentada en una mesa, ¿no?, que hace 15 años o 20 años no estaba. Ahora, el momento de la unipolaridad, es decir, el momento en que China sea lo que fue en algún momento Inglaterra o lo que es ahora Estados Unidos, bueno, para eso falta un poco más, me parece. Falta un poco más, pero esas son transiciones que se hacen más lentamente. Juan, gracias como siempre, que le vaya muy bien, ¿eh? Gracias, igualmente. Ahí está el politólogo Juan Negri, director de distintas carreras de ciencia política y estudios internacionales. Bueno, analizando, ¿no?, ¿qué puede ocurrir a partir de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos?